Hola, ¿cómo están? Otra vez nos juntamos aquí en estos pequeños micros para comentarles y contarles las novedades en todo lo referente a viajes. Estamos próximos a las vacaciones de julio, a que nuestros chicos salgan de la escuela y poder disfrutar con ellos. En los micros anteriores hablé un poco de todo lo que es la parte internacional que ofrecemos, las salidas grupales a Europa, la salida grupal a México internacional que también tenemos para el mes de septiembre, acompañada desde Marcos Juárez, nos vamos todo a México, recorriendo un poco lo que es México Historia, con su basídica de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, recorriendo sus playas, como lo es Playa del Carmen, con todo incluido. En fin, un montón de salidas grupales. Hemos hablado también, si han podido ver, de los vuelos directos, estos nuevos que han salido, son charter, significa vuelos directos, desde Córdoba capital a Cuba, que en este caso es a Varadero puntualmente, no hace La Habana, hace Varadero, y también a lo que es la ciudad de Maceió, en el norte de Brasil. Pero bueno, me voy a guardar un poquito también para hablarles de nuestra hermosa Argentina, porque nuestra Argentina, como todos sabemos, es uno de los países que más atractivos y recursos turísticos tenemos, montañas, lagos, ríos, mares, cataratas. Y bueno, en todas estas vacaciones de julio, les ofrezco a que se lleguen aquí, a Belgrano 1447, a Rolso y Gabriela, viajes y turismo, y para ver la cantidad de ofertas que les puedo ofrecer para que ustedes disfruten de sus vacaciones. Yo estoy acá para que ustedes puedan viajar, para hacer realidad sus sueños, para poder cumplir con sus deseos. ¿Qué les puedo ofrecer? Un producto único, nuevo que tenemos, que lo sacamos hace poquito, que se llama Cuyo Total, recorriendo Mendoza, San Rafael y terminando en Merlo. Lléguense como siempre a Belgrano 1447 para descubrir Bariloche, descubrir Cataratas, recorrer Mendoza, con nieve, sin nieve, a unos precios realmente muy accesibles para toda la familia. Los espero como siempre y recuerden que también contamos con financiación propia aquí de la agencia, para que ustedes puedan viajar y pagás cuando volvés. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias.